Yo me lo estoy haciendo, es lo que él me ha dicho. Me han prestado las... Bueno, me han dado la vacina, pero no la voy a correr. Porque tengo amigos de terapeuta, me pillo más de ellos que de lo que me ha dicho. Entonces me han prestado las máquinas, me han prestado el infador, y me han dicho que tengo que hacer la dirección. Ahora mismo recuperar la extensión, porque tengo que tener la extensión. Si le tienen un poquito, a mí me han dicho que le tire aquí un poquito, hasta que en otra sección me levanten. Relajado, respirando, y yo relajando... Flexión, pero pasiva. Si la extensión pues me pongo los... Para el pecho, esto que me ayudó a comprarlo. ¡Ahhh! 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 Uno, cero... ¡Ahhh! 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 ¿No me ha filo de los médicos? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! 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 y no y 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